No se puede, mira, te voy a dar una idea, porque todo el mundo lo ha hecho aquí, mira. De aquí, aquí te sale un cuarto, y de aquí para allá, corriendo esa un poquito para allá, que tú no tienes tantos muebles tampoco. Te sale el otro, si sale, como que no sale, de aquí para acá, ni de allá. Y es que aquí es un cuarto, y cabe una cámara mera con un escaparate. Ay, no, no es mentira. Y entonces, de ahí para allá, sale el otro cuarto, si te sale. Adolfino Salmón. ¿Usted, se puede? Sí. Mire, señora, yo vengo a hacerle, eso es de la dirección municipal de la vivienda, y vengo a hacerle el dictamen térmico. A la derecha saliendo. ¿Aquí al lado le queda un pasillito para poder entrar a los apartamentos de atrás, no? No, por las puertas. Por las puertas. Tiene una puerta que tiene un pasillo interior. Sí, es un pasillo ahí, porque como yo salgo poco de la casa, ¿sí? ¿Qué usted tiene? Cien años. ¿Cien años? Tiene. Bueno, no puedo comprar ahora cierto abono. Pero señora, deme la dieta del abono esa. Pues que vaya. ¿La abuela para dónde permuda? ¿Para dónde permuda? Por ahí, por Guille, por ahí, no sé a dónde. La hija mía es la que está en él. Sí. La hija mía es la que está en él. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ven a llamar por teléfono. Toma tu llave. Ay, mía. ¿A dónde voy a llamar? ¿A ver qué pasó? Nada. ¿Y esta? Buenos días. Buenos días. ¿Me puedes poner con una persona mayor, papi? Con una persona mayor. ¿Qué dije? Oye, ¿quién es Robertillo? No, no, no. Yo soy otro inspector. Él no está por aquí. ¿Y Mercedes? Tampoco. Tú estás hablando preparado por el mes de ahí. Ay, lo que me hace falta porque yo, mira, yo estoy en trámite de una permuta. Y entonces necesitaba saber si ya salió. Ya hoy me daban una respuesta a ver si por fin. No, bien, entonces venga, venga para acá. ¿Eh? Venga aquí para que los pueblos de ellos, ¿no? A porque ellos no. ¿Usted no me puede ir dándole el número del expediente si ya está o no está? No, 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 no. Ah, bueno. ¿Qué hay que ir? Tengo que ir. Personalmente. ¿Vuelve a la llamada? Sí, está. Sí, está. Vamos a ir ya. Quédate aquí con ellos. En lo que yo voy a ver si él quiere bajar a firmar para que ustedes firmen los papeles para donde va a ser la escalera. Quédate. Quédate aquí con ellos. Ya hemos desembresado hasta el lunes. Ah, el problema es que todo el que tenga gris es ahora libreza. ¿Qué? ¿Cómo entiendes? Si yo mañana pasa, ¿qué pasa? Mañana pasa, yo voy a pasar por la mañana. ¿Por la tarde? Yo voy a pasar por la mañana aquí a ver si él le da por la mañana. Bien. Soga, ¿se fue? Bueno, si no haces más allá. A la hora y media. Esperar otro día, yo que pensaba resolver mi problema hoy completo. ¡Ay, Dios mío! Que no hay otra semana de la noche, no olvídate de eso. Esperaremos el lunes a ver si Dios quiere que salgan los papeles. Porque la verdad es que el hombre se viene a enfermarse ahora. La vaca sonido. Hoy. Permuda en un apartamento, dos apartamentos ofrecen. Uno tiene un cuarto grande moderno en Centro Habana y el otro es una casa apartamento de tres cuartos en 10 de octubre. Necesitan una casa o apartamento no menos de tres cuartos, solo en plaza o en Centro Habana, en lugares aledaños y en buen estado. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos a enseñarles a casa de mi mamá! ¡Vamos! 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 Me encontré mi mamá, porque estamos haciendo el baño. Bueno, por el tío. Voy a hacer la cocina. Yo quiero hacer una cocina no L, pero redonda. Ovalada. Nunca he visto una cocina ovalada, pero la mía va a ser ovalada. Aquí yo quiero tirar una placa. Una placa que me sirve a la muchacha de ahí abajo. ¿En ese pedazo? Sí, en ese pedazo. Y a mí me sirve de patio y una fuente que quiero hacer. Un jacuzzi para la jicotea. Yo quiero hacer una copia. Me voy a hacer una copia. Te voy a hacer una copia. No, no, no. ¡Mamá! Buenas tardes. Mi cielo, yo necesito ver si ahí vive Carlos o Nubiola. Y es para un.. para alquilar un camión de mudanza. Sí. Ah, mira, yo le estaba diciendo a la muchacha que yo necesitaba ver si podía conseguir un camión de mudanza. Y entonces yo necesito saber si se puede. ¿Cuánto tú cobras? Para ti aquí. ¿Dónde usted vive? En La Habana Vieja. ¿Qué parte de La Habana Vieja? Y tengo, mira, son dos para unirse a una, ¿no? Tengo una en Alamar, que es para venir para La Habana Vieja, y la otra aquí mismo en La Habana Vieja para acercarse a unas cuadras más. Cuando es así, le digo a la persona que haga una lista, tú, por ejemplo, ahora mismo tú, si él me llama por la noche, me llama mañana, y ahora tú coge hoy, y ve lo que tiene juego, o sea, la juega como es lo resto. Sí, mira, ahora, déjame decirte algo, mira, déjame decirte algo. La de aquí mismo, La Habana Vieja, no tiene tantas cosas. Y la Alamar, el punto más grande son quizás los muebles. ¿Me entiende? Pero yo lo que necesito saber es el precio. Porque yo no puedo poner un precio así, si tú dices, ay, yo, que es alto. Y si después yo tiro un precio cuando llegue allí, oye, mi amor, hay que hablar de nuevo. Por eso, porque a mí te quiero. Ah, no, pero yo no te puedo contratar a ti si yo no sé el precio, o mío. Eso es porque yo no puedo ponerte el precio si yo no sé lo que tú tienes. Ay, mira, a ver, más o menos lo que hay normal en una casa de dos cuartos, ¿me entiende? Y esa es la cantidad de equipamiento que hay, para ver si tú me puedes valorar más o menos. ¿Equilibrado? ¿Cuánto puede ser? Si tú quieres, yo te puedo tirar una tímala. Ajá, dime más o menos. Tirar con relación a los cuartos una casa normal. Ajá. Normal. Eso te sabe sobre 60 dólares. ¿60 dólares? 60 dólares. ¿60 dólares? 60 dólares. ¿Cómo es? ¿De él le subió el precio? Exacto. ¿Es necesario? Claro. Y él dice que le estamos... Y él me decía que te diga más, está caro, para hacer aquí mismo una Habana vieja, que son unas cuantas cuadras. Claro. Súper carísimo. ¿40 dólares? Y después salía a darle la vuelta al Prado. Primero, para conseguir el dinero, y después... Iliana ofrece un apartamento en Villa Panamericana, ubicado en un primer piso, con dos habitaciones, sala, comedor, dos balcones, baño, cocina, garaje, teléfono y gas. Necesita, Iliana, dos apartamentos en cualquier lugar. Ella escucha proposiciones y puede hacerlo a través del 766-1956. Iliana ofrece un apartamento en Villa Panamericana, ubicado en Villa Panamericana, ubicado en Villa Panamericana.